Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy jueves 29 de diciembre nos unimos virtual y espiritualmente para que juntos recemos este rezo de las laudes, la oración de la iglesia. Vamos entonces a ello. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Antífona. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Himno Hermanos, Dios ha nacido sobre un pesebre. Aleluya. Hermanos, cantad conmigo. Gloria a Dios en las alturas. Desde su cielo ha traído mil alas hasta a su cuna. Hermanos, cantad conmigo. Gloria a Dios en las alturas. Hoy mueren todos los odios y renacen las ternuras. Hermanos, cantad conmigo. Gloria a Dios en las alturas. El corazón más perdido ya sabe que alguien le busca. Hermanos, cantad conmigo. Gloria a Dios en las alturas. El cielo ya no está solo. La tierra ya no está a oscuras. Hermanos, cantad conmigo. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Salmo 62, 2 al 9 El alma sedienta de Dios Antífona ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contadnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al Señor. Aleluya. Oh Dios, Tú eres mi Dios. Por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti y velando medito en Ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contadnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al Señor. Aleluya. Cántico Daniel 3, 57 al 88.59 Antífona El ángel dijo a los pastores Os anuncio una gran alegría Hoy os ha nacido el Salvador del mundo Aleluya Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Astros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Juego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocío y nevadas Bendecida al Señor Témpanos y hielos Bendecida al Señor Escarchas y nieves Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y tinieblas Bendecida al Señor Rayos y nubes Bendecida al Señor Bendiga la tierra Bendecida al Señor Bendecida al Señor Ensálselo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendecida al Señor Mares y ríos Bendecida al Señor Cetáceos y peces Bendecida al Señor Aves del cielo Bendecida al Señor Fieras y ganados Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendecida al Señor Siervos del Señor Bendecida al Señor Almas y espíritus justos Bendecida al Señor Santos y humildes de corazón Bendecida al Señor Ananías Asarías y Misael Asarías y Misael Bendecida al Señor 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 Os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Salmo 149. Antífona. Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios Poderoso. Aleluya. Cantada el Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios Poderoso. Aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. El Señor ha revelado. Aleluya. Aleluya. El Señor ha revelado. Aleluya. Aleluya. Su salvación. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha revelado. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Los pastores se decían unos a otros. Vamos, derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los pastores se decían unos a otros, vamos, derechos, a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Preces Ya que Dios, en su misericordia, nos ha enviado a Cristo, Príncipe de la Paz, digamos con toda confianza, concede, Señor, la paz a todos los hombres. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en estos días en que la Iglesia celebra tu amor salvífico, dígnate acoger benigno nuestras alabanzas. Tú, que desde el principio prometiste que, por Cristo, darías tu victoria a los hombres, haz que todos los pueblos sean iluminados por la luz del Evangelio. Para gloria de tu Hijo, cuyo día Abraham contempló lleno de alegría, los patriarcas esperaron, los profetas anunciaron, y todos los pueblos desearon, haz que el pueblo de Israel alcance la salvación. ¿Tú qué diste? ¿Tú qué quisiste que el nacimiento de tu Hijo fuera anunciado por los espíritus celestes y celebrado por los apóstoles, los mártires y los fieles de todos los siglos? Concede a la tierra aquella paz que anunciaron los ángeles. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, a quien nadie ha visto nunca, tú que has disipado las tinieblas del mundo con la venida de Cristo, la luz verdadera, míranos complacido para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu Hijo que vive y reina contigo. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amigos, que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Amén.